¿Qué es lo que estamos hablando? Mi querido chef Oropesa. ¿Qué onda, Lizardo? Ya estamos llegando a la Navidad, ya tenemos ganas de comer y tú nos traes estos platos. ¿Cómo es posible que el olor me esté produciendo todo lo que me está produciendo este platillo? Porque la verdad es que es delicioso. ¿Por qué? ¿Va a venir el burro corriendo cuando huela esto? La verdad es que está genial, va a venir el burro y seguramente cuando tú lo prepares va a llegar toda la familia porque queda buenísimo. De lo que estamos hablando es un enrollado, es un lomo de cerdo enrollado con manzanas que tengo aquí y queso de cabra. Lo primero que hice, puse dentro de esta olla un poco de aceite de coco. Si no tienes aceite de coco el día de hoy, ni te preocupes, puedes utilizar un poco del aceite de cocina con el que normalmente preparas tus platillos. Si utilizas el aceite de coco, el aceite de coco va a perfumar muy, muy rico al relleno. Es saludable, ¿no? Es saludable. Y en este caso, por sabor, le va a sumar muchísimo, mi querido Lizardo. Ok. Entonces, checa esto, mi querido Rafa, chequen esto. Puse la cebolla, no permito que cambie de color la cebolla, solamente se pone traslúcida. En el momento en el que se pone traslúcida, esa es la señal en la que vamos a poner las manzanas. Estoy utilizando esta manzana que es deliciosa. Es la roja, ¿no? Es dulce, es jugosa, de vista es espectacular, y es justamente la roja. Ok. La corté solamente en cubitos, le retiré las semillas, y vamos a permitir que se mezcle con el sabor del aceite de coco que teníamos adentro, con el sabor de la cebolla, y justo cuando empieza a soltar su aroma la manzana, le vamos a apagar al fuego, ¿ok? ¿Qué sucede con la manzana en el fuego? Que comienza a liberar su fructosa, su azúcar, azúcar natural. Entonces, el sabor va a ser más potente. Le pongo un poco de pimienta, y entonces apago el fuego, y ya les digo qué va a venir después de esto. Lo que tengo acá, van a ir a la carnicería, y le van a pedir al carnicero que les corte un lomo de cerdo que se los abra en mariposa, ¿ok? Esto es justo para que ustedes lo puedan extender, lo voy a hacer mejor con las pinzas, para no generar algo de contaminación cruzada, ¿ok? Extendido. Le puse un poco de pimienta, le agrego un toquecito de sal, le pongo también un poco de páprica, que le va a dar mucho sabor, y también le da color. Y ahora, lo que les había dicho que nos faltaba, regreso a la olla. Tengo la manzana, la manzana ya huele delicioso. Voy a utilizar ahora un poco de queso de cabra, ¿ok? Venga para acá. Caray, caray. Oye, ¿qué pasa si no tengo queso de cabra? No te preocupes, podrías sustituir el queso de cabra, a lo mejor por queso doble crema, o por queso cottage, cualquiera de ellos funciona, y funciona muy bien. Lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar el queso con la manzana, y vamos a dejar enfriar. Ahora, una vez que se ha enfriado, me vengo para acá, mi querido Rafa, una vez que se ha enfriado, tenemos una mezcla como esta. ¿Por qué se pone de este color? Fácil, se pone de este color porque la cebolla morada pinta, por supuesto, al queso de cabra, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es esto, vamos a poner una cuchara de este relleno. Sí. Se me está haciendo agua a la boca. No, ya, ya, ya la tengo. Vamos a poner en casi, casi el extremo, ¿ok? Dejen aproximadamente unos tres dedos libres, justo como yo lo estoy haciendo, tres dedos libres, para poderlo cerrar. Voy a utilizar hierbas aromáticas, voy a utilizar esto, que es un poco de salvia, ¿ok? La salvia, además de que le va a dar un sabor muy agradable, lo va a perfumar maravillosamente bien, también, también te va a permitir que digieras mejor y más rápidamente la carne de cerdo. Eso es importante. Muy importante. Le voy a agregar solamente una mini salpicadita de vino blanco. Oh, qué rico. Espectacular. Y ahora sí voy con las manos directamente. Sí, ándale. Lo que voy a hacer es que voy a enrollar la carne de cerdo, voy a hacer un rollo literalmente, y este rollo voy a cambiar de plato, este lo pongo acá, traigo el de tocino, lo que tengo acá es tocino extendido. A mí le vas a poner tocino. Tocino de cerdo, ¿ok? ¿Y por qué le estoy poniendo el tocino de cerdo y por qué lo voy a enrollar? Tú me decías hace unos minutitos, oye, pero ¿cómo hacer para que no se reseque? Sí, porque es lo difícil de este platillo, ¿no? Facilísimo. Para que no se reseque es que estoy utilizando el tocino. El tocino en el momento en el que llevemos esto al horno, lo que va a suceder es que el tocino va a soltar su grasa. Esa grasa va a ser como absorbida, por supuesto, por el lomo de cerdo, y entonces va a quedar perfectamente bien humectado por centro. Casiano, límpiate aquí. No, 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 la verdad es que queda buenísimo. Porfa, con tus manos, porque tú no estás con el tocino. ¿Qué hago? Le vas a espolvorear un poquito de sal, muy poquita sal porque el tocino es salado, le vas a espolvorear también la paprika o pimentón, y un poquito de la pimienta. Ojo, si quieres que la cocción sea más rápida, lo único que necesitas hacer es sellar el lomo de cerdo, y entonces en el horno no se va a tardar menos. ¿Así está bien? Así está perfecto. ¿Qué es sellar? Tengo un sartén con temperatura elevada, no tiene aceite el sartén, y no tiene aceite porque la misma grasa del tocino va a ser que no se pegue. Simple. Le vas a dar un par de vueltas, hasta que vaya cambiando de color el tocino. Ok. Justo como yo lo estoy haciendo. Con las manos. Yo no tengo mucho tiempo. No, 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 con las pinzas. Con las pinzas. Para después, importante, esto ya no lo vamos a hacer porque ya casi no tenemos tiempo, para después es importante llevar a un molde para horno un poquitito de jugo de naranja, que también va a permitir que la cocción sea húmeda, porque el jugo de naranja lo que va a hacer, mi querido Lizardo, es que en el momento en el que lo llevas al horno se va a evaporar. Entonces, de aquí, directo y sin escalas, horno precalentado, 180 grados centígrados, por aproximadamente unos 25 minutos. 180, 25 minutos. Muy importante. O hasta que le metas un termómetro muy importante y la temperatura del cerdo haya rebasado los 80 grados centígrados. Qué rico. Ok. Y simple, lo voy a cortar. Esto, la verdad es que es una verdadera delicia, porque al centro tiene este relleno de manzana, el queso de cabra. Mira, ya llegó Pedrito. Está... Ya llegó Pedrito. Sí. Ok, bueno. ¿Cómo lo serviría a esto? La verdad es que se podría complementar. Con la mano. Con puré de papa, por ejemplo, ¿no? Con puré de papa, con unos espárragos, con unos cejotes, con una ensalada de kale. Déjeme ayudarle, por favor, maestro. ¿Qué más? Sí, ha usado, está extra caliente. Y esto, bueno, pues complementado con... ¿No lo comerás directamente o no? Pues si quieres... La verdad es que está... A ver... Está bueno. ¿Sí te gustó? El tocino es súper light, ¿no? No, 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 no.